Única respuesta, Radio Exitosa Continuamos con la voz de los pueblos en Radio Exitosa Para la Procuraduría Anticorrupción, hace un año el 92% de los alcaldes del país Casi 1.700 de 1.841 estaban siendo investigados por presuntos actos de corrupción Vinculados a los delitos de peculado de uso, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión 1.841 alcaldes hay en el país 1.700 investigados Este es el negocio, hay un montón de gente Este es el radio Exitosa Este es el radio Exitosa Bien, y cuando son las 5 y 51 5 y 51 Estamos en línea con Alex Pino ¿Dónde estás Alex? Te escuchamos Este es el radio Exitosa ¿Estás en la selva? ¿En qué parte de la selva? Buenos días ¿Cómo estás amigo Rubén Sánchez? Efectivamente, estamos en el distrito de Campo Verde, en la región Cayali, provincia de Tadeabá Y mire que están hablando de corrupción, y aquí la corrupción es inmensa, don Rubén Sánchez Es inmensa Es inmensa A tal punto que usted se acordará de este corrupto alcalde Loire Rocha Pinedo Que es quien está con orden de captura a nivel nacional y con jugo a la justicia Resulta que este señor Loire Rocha Pinedo, para valerse de algún favor que le den los jueces y fiscales Se fue hasta el juzgado unipersonal de la provincia de Guari, en la región Ancash Con la finalidad de poner un adias corpus ante su orden de captura a nivel nacional El juez que tiene el caso de juzgado unipersonal de la provincia de Guari, en Ancash Es Rolando José Aparicio Alvarado El 20 de agosto ya se habría dado la audiencia a puertas cerradas para resolver el pedido de libertad No de Loire Rocha Pinedo, en Ancash Y se dice que estos jueces estarían involucrados también en la cúpula de favorecer al expresidente regional de Ancash ¿No? Entonces, la preocupación en este pueblo de Campo Verde y distrito de Curimaná Están muy preocupados Porque se dice que habría corrido bastante dinero ahí para que pueda Loire Rocha Pinedo salir en libertad Y por ende retornar y tomar el municipio A la par de esto, señor Rubén Sánchez Ya salió las conclusiones de la documentación existente de los peritos Que han hecho el trabajo que ha pedido la Fiscalía Ante Corrupción Sobre la denuncia que tiene Loire Rocha Pinedo y por el cual está con orden de captura a nivel nacional Las conclusiones de la revisión de la documentación existente No existe factura por la compra de la maquinaria por el cual Loire Rocha está denunciando No existe ninguna factura en la municipalidad No se sabe quiénes son los fabricantes en la China de la maquinaria No existe anual de operaciones y mantenimiento de la maquinaria Que tipo de fabricantes debe aplicarse No existe protocolo de pruebas de la maquinaria No se sabe el año de fabricación de la maquinaria Al no existir estas informaciones, las maquinarias no son nuevas Son usadas y de segunda mano Comprobado porque el peritaje que estaba a cargo de César Roberto Pasto Vera, ingeniero mecánico perito Ya dio su dictamen En ese sentido Pues el juez que hoy en día también está siendo procesado Porque dio libertad a lo de Rocha Se llama Inocente Paulino Valentín Macedonio Quien a la Corte Superior de Justicia de Ucayali Ha determinado abrir procedimiento administrativo disciplinario Contra el magistrado Valentín Macedonio Inocente Paulino Por otorgarle la libertad de Loeber Rocha Pinedo Felizmente otro juez en la apelación Volvió nuevamente a dictar decisión preventiva Contra lo de Rocha Pinedo Porque hoy en día busca su libertad en Guaraz En Guari No en la Corte Superior de Justicia de Ucayali Sino en otra Corte Superior de Justicia de Ucayali En tanto que este juez inocente Macedonio Inocente Paulino Valentín Sigue trabajando como si nada hubiera pasado Señor Rubén Aquí la población pide que se haga una inactivación exhaustiva Todos los jueces y fiscales de Campo Verde Porque es aquí donde se ha manejado Toda la cúpula de Loeber Rocha Pinedo Quien ahora pretende volver al municipio Después de haberse comprobado según el peritaje Que acaba de salir Que esa maquinaria fue comprada de fabricación china De segunda mano Y montaje Bastante montaje que había en esa maquinaria Y esa es una parte normal de la corrupción Porque en Curimaná Hay cantidad de obras fantasmas Obras inconclusas Obras de gobierno que están abandonadas Pero plata Absolutamente No hay absolutamente nada Don Rubén Esto es lo que pide a los pueblos Justicia Sí, una pregunta Este mago ¿Cuánto dinero ha movido este señor Rocha Pinedo? Durante sus dos gobiernos Son millones de soles Los que ha movido Loeber Rocha Pinedo Por ejemplo En los últimos años Loeber Rocha Pinedo Ha movido pues Millones de soles Como son 229 millones Que se ha movido en el año 2014 Y que sin embargo Todas las Están completamente abandonadas E incluso No hay plata Y los pobladores Son los más perjudicados aquí Y pretende Retornar a través de un juez De Guari en Guaraz Pretende retornar Al municipio Y salir en libertad Pero la población de Curimaná Está alerta Y allí Va a correr otra cosa Don Rubén ¿Qué nos dice usted De Jorge Velázquez Portocarrero? También Está igual La misma situación El expresidente regional de Ucayali Se la llevó en bandeja La misma situación Lo que pasa es que En esta parte de Ucayali O Rubén Sánchez Hay una corrupción enorme No solamente de los gobiernos Porque hay dos alcaldes De la región de Ucayali Que hoy día En este momento Se están con orden de captura A nivel nacional Y están buscando su libertad A través de jueces Que han buscado Lógicamente Para buscar su libertad Pero estos jueces Se dice que habrían Pues este Cobrado un montón de plata Porque para admitir Sabiendo las pruebas Contundentes Que existen Mire Hay una comisión De Cuimaná ahorita Como de 11 personas Que están de hambre Que están allá En la sierra de Guaraz Han ido con toda la argumentación Se han entrevistado Con el juez Y le han dicho Señor juez Aquí están todos Los resultados Aquí está toda la denuncia De las historias De corrupción De Ucayali Han terminado Que este señor Es responsable Y por eso está Con orden de captura A nivel nacional A pesar que se le ha revocado Como en toda la región Ucayali Se le ha revocado Su prisión Preventida por comparecencia Y le han dicho Señor juez En el cuidado Al momento de resolver Ahí está un grupo Hace una semana Está en puerta En el juzgado A esperas de la resolución Pero la audiencia Ya llegó el 20 de agosto Dice que el día de mañana A primera hora Saldría la resolución Y todo hace entender Que esta resolución Saldría a favor De Reubert Rocha Pinedo Con el cual En Curimaná Un grupo de personas Dicen Reubert Ya regresa a la municipalidad Pero el pueblo Ahí está levantado nuevamente Van a estar Visitantes de la municipalidad Porque no es posible Que un señor Que sea comprobado Por todos los extremos Los actos de corrupción En Curimaná Que según la Contraloría Y la Fiscalía de Corrupción Que han determinado Que ese señor es responsable Sin embargo Hay las jueces Que retengan Retornar al cargo Perfecto Perfecto Muchas gracias Alex Pino Con esta información Desde Campo Verde Allá en Ocayán Bien Esta es Radio Exitosa Son las 6 de la mañana 6 de la mañana En Radio Exitosa Vamos señores Salgan de la cama Así es Hablaremos en unos instantes Acerca de Más casos de corrupción Ya regresamos Con la voz de los pueblos En Radio Exitosa Usted escucha Radio Exitosa Vamos Vamos por la última Sí señor Antes de entrar a la pausa Sí señor Escuchamos Muy buenos días Le hablo desde De la región De la región de Ucayali La provincia de Parabat El distrito De Curimaná Para informarle pues Sobre lo que está sucediendo En nuestro querido pueblo Curimaná Claro El pueblo está indignado Porque parece que este señor Va a volver ¿No? El tal Rocha Pinedo ¿No? Sí Mire Le comento Ellos a través de su medio De comunicación Alardean que toda la situación Está arreglada Que el juez Que está viendo la causa En Uwari Ya ha sido aceitado Como dicen ellos Claro Es así Lo dicen Un grupo de vecinos Lo dicen así Probantemente A A Por radio ¿Por qué emisora? ¿Hay una emisora allá o no? Varias Varias Sí A través de la De la emisora De Profea del Alcalde Cero Curimaná ¿No? Ah Maestro ¿Y cuántos programas Tiene su emisora? Solamente Él Nada más Sin el próximo asistente O sea Que hace alarde De que va a salir En libertad Porque ya todo está arreglado ¿No? Muy bien Eso es lo que dice ¿Ustedes qué dicen? ¿El pueblo qué dice? El pueblo está indignado El pueblo está constituido Salas de Uwari Un grupo de vecinos Representantes De las organizaciones vivas A entrevistarse con el juez Se ha conversado Con el juez De que va a haber la causa En Uwari Y se le ha dicho ¿No? Que actúe de acuerdo a ley Se le ha puesto en conocimiento Pues todos los delitos Que este señor ha cometido Es más El fiscal ha estimado Que hay un perjuicio A la municipalidad De más de 80 millones de soles 80 millones de soles Aproximadamente Ha sido perjudicado El pueblo de Curimaná Por la causa De este alcalde Entonces todo eso Se le ha puesto en conocimiento Al juez Se le ha puesto en conocimiento También de que El pueblo de Curimaná Ha estado en industria Por más de un mes Impidiendo pues Que el señor ingrese A la municipalidad Ya que un mal juez De Campo Verde Le había dado La variación De la prisión Preventiva Por la comparecencia Restrictiva Entonces Nosotros embolicimos El señor juez De que vamos a estar En la ciudad de Uwari Si es que él Se deja de comprar Por la corrupción Por la plata De los curimaninos Por esa plata sucia De la corrupción Que ellos supuestamente Les han dado Ellos dicen Hasta con cifras Que el juez Ha recibido 100 mil soles Que el abogado Que ha hecho el contacto Que es un colega De estudios del juez Por hacer el contacto Ha recibido 20 mil soles Imagínense La forma tan Es Es Los grandes que hablan Se mancan La imagen Del puerto judicial Pero también No olviden Que Anca Todavía sigue Con ese manto negro De la corrupción Bien amigo Muchas gracias Muchas gracias Vamos a una pausa Así Se pronuncian Los vecinos De Curimaná Allá En Padra Vaz Ucayani Este cerrado Son las 6 y 31 Y volvemos Para seguir hablando Acerca de El abogado de Nadine Que pasa al ataque El abogado de Nadine